No importa un tiempo, continúo, 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 continúo Real manifesto, primero, continúo, 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 continúo Cal, hazte en mi, sean felices, mi Dios crees que mi palabra nada Yo sacamos mi comportamiento, será el mismo estar siempre tranquilo tal vez Se no es todo que ocupo para que pienses que me conoces mal Pero en realidad no haces más que confundirte imbécil La vida se hace engañosa El rap puede manipular mucho las situaciones y usarlas a su favor Señor viaja school, señor población, vayas a la fija Frimo que te las tomas de territorio animal Cuando recuerdo tu rap me río Cuando estoy en mi aburro, ¿qué ocurre? No piensas ya si piensas en doblegar al sistema No soy maestro de ceremonia Si te convertiré en momias letras que a las mías tienen fobia Obvio porque odian perder siempre, no conocen de victorias Que la vida es una mierda, mira Dímelo a mí en sí, es así de simple, mira Seamos derechos, digamos las cosas como son Sin temor a reocreciar las físicas Sea la psicológica y a muerte cerebrales Por mi parte haré de esto mi lema Con mi rap y en cada letra, oye Y sé feliz y escribe libremente Pero piensa que yo escucho el trasfondo de las ideas tuyas Cuando invado territorios con oro más ácidos Tus miradas que no dicen de pedido No me importa nada como el mundo en el que viven todos Soy sideral, miro pa' fuera por mi ventana Y miro a todo para abajo, no por arrogancia, por distancia De sol a mi casa, 20 metros de mi casa Al cielo no me importa cuán cerca estén Nadie me asegura que no iré al infierno Ok, mira Nadie me asegura que no iré al infierno Mira Denme veneno y igual fluyo Ni tu orgullo ni que nada me importa Intente matarme señor asesino Nunca me oscigo, soy adicto al silencio A lápices me vine a escribirle estos Damas y caballeros Denme veneno y igual fluyo Ni tu orgullo ni que nada me importa Intente matarme señor asesino Nunca me oscigo, soy adicto al silencio A lápices me vine a escribirle estos Damas y caballeros Desháganme con ácido Que es plácido para un antioxido mental Que mantenga el lúcido Es mi motivo saber de mi Que los pudores desaparezcan Con un chasquido de dedos Si me conoces bien revela Al buen secreto mío y luego Llámame hermano, estrecha a mis manos Como que eres uno más Un conocido, ruego en silencio Arráncame la piel Hablando de mi como un rimador Que ya no es un levante para nada Un libro que ya cumplió su ciclo Ahora puede retirarse Hombre Que ya brillamos tu esencia Que tu participación De la vida en un traco, un tema cualquiera En el directo solo ocupas Espacio de más en el estado Eres una carga para el equipo Reto a negarlo sin caer en contacto físico Sidera el ram, sidera las niñas Magnas, efectos psíquicos Las secuelas de cada palabra que comunico Estereotipo me parto de ti Con coctela tanto que no me unicas En farándulas de fantasía Ni en ninguna escuela Ayer te vi paseando frente a novatos Crees tu cuento está bien Pero muchos novatos mean tus zapatos ¿Tú cuánto son? No te das cuenta Despierta y en el quince segundos Empezó la cuenta regresiva Oye, te preguntas Como siempre hago algo que te descoloca Prohibidas normas Sigo la hoja Aún estamos lejos de mi cuello No uso cuanto al tiempo y a la distancia ¿Quién será el más fuerte? A ver el destino, el deseo La suerte o la muerte Denme venido Llego al fluyo Ni tu orgullo Ni que nada me importa Intente matarme Señor asesino Nunca me hostigo Soy adicto al silencio A lápiz en neblinas Escribirle esto Damas y caballeros Denme venido Llego al fluyo Ni tu orgullo Ni que nada me importa Intente matarme Señor asesino Nunca me hostigo Soy adicto al silencio A lápiz en neblinas Y escribirle esto Damas y caballeros Damas y caballeros ¿Ok? Si Es así de siempre Rupert Proce Si Si Se lo dice No hay más Si se lo dice A ver Si Hablar es gratis Expresarse es un derecho Ya lo he dicho Entonces crees que no sé Que con palabras de baja casta Te lo ofieres a mí Ingenuo No te sientas genio Si eres frágil Como una comienda de cristales Y de la tracadilla Una pesadilla Ya no corre tan solo Por parte de Freddy Ahora por Rupert Parecido a Kruger Mas no al similar A este pro septiembre Hubiera un 015 Para mi hermanos cercanos Pero a la vez lejos Una mierda es la vida Para algunos El número uno Debe de ser muy aburrido Pues la competencia no existe Y es otra forma Algunos en arrogantes Sinónimos de ceguera Y de conciencia que se mantiene Escribir con límites Y mirar lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa